Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Bien, gracias. Sí, muy bien. Bien, gracias. Feliz de estar aquí con vosotros. Bien. Ok, cuéntenme de la plataforma. Necesito saber cómo vamos. A ver, ¿quién me cuenta de la plataforma? Ahorita todavía estaba hoy por el 4.11. Bueno, ya lo acabo de terminar. Sí, ya está bien cerca de terminar. ¿Qué tal me le fue en el examen de medio curso? Pues, fue bien, pero me costó un poquito, pero logré hacerlo bien. Muy bien, lo felicito. Sí lo desarrolló todos los ejercicios, sí. Sí, sí. Ya monitoreó su progreso, ya vio que vamos bien. Sí, ya, ya vi que vamos bien. Bueno, me alegra mucho. Oye, lo felicito. Gracias, señora. Ok. Vamos a ver, ¿quién más me cuenta de la plataforma? ¿Cómo vamos? ¿Cómo me les ha ido el fin de semana con la plataforma? Estuve ayer en la noche participando, no logré ingresar a la plaza. Sí. Sí. Perdón, el viernes, perdón, el jueves. El jueves, sí. El jueves, sí. Pero sí logré avanzar anoche para avanzar un poco. Estoy todavía allá por el 3.8. Muy bien, lo felicito. Ahora le voy a meter un poco más. Sí, pero tiene muy buen avance. Hay que seguir, ¿verdad? Definitivamente, pero tiene muy buen avance. Los felicito. A ver, ¿quién más me cuenta? ¿Cómo vamos? ¿Alguien más? Gabriel nos va a contar. Sí, cuéntenos. Ok. Yo ahora terminé el examen. Que no me había quedado. ¿Y qué tal? Ajá. Porque estaba en la universidad, pero ya ahora lo terminé y me fue bien. ¿Le fue bien? Sí. Ok. Bueno, me alegra mucho. Y vamos a seguir, ¿verdad? Hay que seguir. Vamos a ver. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo está? Hola, mis. Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Aquí esperando buenas noticias de ustedes. Yo igual, hasta ayer por la tarde prácticamente finalicé la prueba, pero me salió bien todo. Logré hacerlo bien. Lo felicito. Y ahora traté de avanzar un poco con la unidad 4. No he avanzado mucho, pero... Pero ya inició. Ya inicié la unidad 4. Lo felicito. Esperando que van a poder terminarla. Claro que sí. Lo felicito. Me alegra mucho. Romeo, ¿cómo me le ha ido con la plataforma? Cuéntenos. Fíjese que en la sección 3 ya hay los exámenes. Sí. En la sección C, la forma 2 no lo pude hacer. Ok. ¿Lo tiene pendiente también? Donde dice... Sí. Dos tengo pendientes. Ok. Ya vamos a ir ahí entonces. Lo vamos a... Lo desarrollamos juntos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahora está bien. Ok. Muy bien. Vamos entonces. Entonces, ¿hay alguien más que tiene algún otro ejercicio de la plataforma que quiera que veamos juntos? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Estamos acá. Mire. Del examen, ¿verdad? Hola. Dígame, dígame. Yo tengo uno. El 3.4. En la segunda conversación, yo lo he estado intentando hacerla, pero no me sale. Ok. No sé en qué se falla. Ya lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Vamos a ver las dos secciones que menciona Romeo y después nos pasamos al 3.4 con mucho gusto. Ok. Gracias. Vamos entonces. Romeo nos dice la parte C. ¿La C? La C. Sí. Ok. Muy bien. Vamos. Aquí está cargando. Aquí estamos. Mire. Vamos a ver. Vamos a ver. Instructions. Filling the blanks with the correct form of B. Mira. Aquí estamos. ¿Cuáles son las tres formas de B? Um. 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 Is. 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 Y ahí estamos, ¿verdad? I'm. Is. Is. Son las tres formas. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Según la conversación. Excuse me. ¿Y acá? Are you. Are you Miss Brown? Brown. Esa es una señora, ¿verdad? Miss Brown. Ahora, cuando lo digitamos acá, no va con mayúscula porque es continuación, ¿verdad? No es un inicio. Entonces, are you Miss Brown? Y la persona le dice, no. Entonces, vamos negativo. No, I am not. I am not. Okay. Okay. Excuse me. Are you Miss Brown? No, I am not. Y yo le digo que la señora Brown está por allá. Entonces, yo uso aquí el pronombre. She's over there. She's over there. My name is Nicole Parker. Y a la otra persona que le dice, oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Completo. It's nice to meet you. Y luego, la respuesta, nice to meet you too. Okay. ¿Estamos aquí, Samuel? ¿Acá? Sí. Pero el mismo no me lo agarró como, bueno, yo no lo puse contractado, pero puse it is. Okay. Veamos si lo podría haber agarrado. Acá están las respuestas. Mire. It's, it's, no. Contractado. It's. Ahí está. Sí, ahí está. Okay. Sí, ¿verdad? Está contractado. En las tres formas, sí. Sí, ahí está. Okay. Muy bien. Gracias. Con gusto. ¿Cuál es la otra sección, Romeo, que tenía usted? Solamente esa. Solamente esa. Okay. Muy bien. Vámonos entonces. Okay. Gracias. Con gusto. La compañera decía 3.4, ¿cierto? Sí. En la conversación 2. Okay. Vamos acá, 3.4. Vamos acá, 3.4. Okay. Ya está cargando. Okay. Complete the conversation. Write the correct answers. Vamos a ver, igual con el verbo tu vida estamos acá. Recordamos. ¿Cuáles son las tres formas? Are, am, is. Am, is. ¿Verdad? Ahí estamos. Y recordamos lo que hemos dicho en otras videoconferencias. Cuando estamos hablando de respuestas cortas, si la respuesta corta es afirmativa, usted no contracta, ¿verdad? Pero si la respuesta corta es negativa, ahí siempre contracta, ¿verdad? Entonces, esa es una reglita que vamos a tener en mente. Solo estamos hablando de respuestas cortas. Respuesta corta, afirmativa, no hay contracción. Respuesta corta, negativa, siempre hay contracción. Y nos vamos entonces. Vamos a ver, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. No hay contracción, ¿verdad? Y no le pone punto porque el punto ya está acá, mire. Oh, are you from Tokyo? Aquí sí inicia con mayúscula porque aquí inicia la pregunta usted. No, we are not. Aquí va la contracción, mire. We are from Kyoto. Y aquí mismo le dice que es plural, ¿verdad? Entonces, conversation two. Esa es la que usted decía, ¿verdad? La conversación dos. Sí. Vamos a ver. Aquí la confusión puede ser que a veces hablamos de Laura y a veces hablamos del idioma de Laura. Veamos. Ok, is Laura from the United States? Y aquí estamos hablando de Laura. Ok, vamos a ver. Is Laura from the United States? No, she is not. Aquí va la contracción. No, she is not. She is from the UK. Ok. Is she from London? Seguimos hablando de ella. Yes, she is. But her parents are from Italy. Aquí hablamos de los papás de la Asia. Exactamente. Entonces, ya usamos they. They are not from UK originally. Ok. Ahora, mira acá. Laura's first language. ¿Qué estamos hablando? Del idioma. Del idioma. Muy bien. Del idioma, entonces, vamos a usar is, ¿verdad? Is Laura's first language. Italian, no, it's not. Aquí es it's porque estamos hablando del idioma. Ok. Seguimos. No, it's not. It's English. Seguimos hablando del idioma. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Ya? Sí. Ok. Con la 3, la conversación 3 no tenemos problema o la hacemos. Esa ya la hice. Ok. En los sí me salía como que, me las agarraba o no sé. Ah, ok. ¿En la 2? En la 2, en la conversación 2. Pero estamos bien con las respuestas. Sí, 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 ya las tenía una mala, pero sí ya estuvo. Ok, muy bien. Me alegra. Gracias. Con gusto. A ver, ¿tenemos otro ejercicio en la plataforma? ¿No? Nos vamos a practicar. Digo. De la sección 411, teacher. Pero ya es después del examen. No importa, aquí estamos, para ayudarnos entre todos. En algún momento todos llegaremos ahí y nos va a servir esta práctica. Ya verá, veamos. Entonces, solamente una aclaración. Cuando es, digamos, que no se habla de una persona, es it. It is. Entonces, usted usa it para referirse a un animalito, a un objeto, a un lugar, ¿verdad? A un evento, por ejemplo. Usted puede sustituir con it cuando quiere hablar de una fiesta, ¿verdad? Sí. Entonces, es un evento. Entonces, para todas esas situaciones, usted ocupa it. Cuando es persona, is. Cuando es persona, he o she. Ajá. ¿Verdad? Sí. Sí, cómo no. Vamos a ver. ¿Me decían cuatro punto, perdón? Once. Ok, gracias. Cuatro punto once, aquí estamos. Ya está cargando. Vamos a ver. Look at the pictures and input the correct answer in blank. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Veamos muy bien. Vamos a ver qué sucede acá. Tenemos acá. Mire, mire lo que sucede aquí con él. My name is Claire. I am wearing a green suit. I am wearing a green suit, un traje verde. A green suit today. Ok. I, ¿está usando tacones? Yes, right? Yes, right? Yes, right? Yes. Ok. Ok. I am wearing high heels, too. Ahora, it's raining. Está lloviendo. It's raining. But I, ¿está usando un raincoat? ¿Un abrigo para la lluvia? No. No, ¿verdad? Entonces, but I am not wearing a raincoat. Aquí vamos con el presente contiene. ¿Ok? Vale, seguimos. Siguiente imagen. Mire cómo andan ellos de felices acá, ¿verdad? It's hot today. Toshi en Noriko are wearing shorts and t-shirts. Ok. It's very sunny. Muy soleado. But they, veamos si están usando sunglasses. No. No, ¿verdad? But they are, they are not wearing sunglasses. ¿Estamos bien acá? Yes. Ok, good. Bueno, que yo no las puse contractadas. Pero si se lo reconoció, ¿verdad? Sí. Ok. O sea, sí. Sí, es que lo que hablábamos antes de la contracción o no es en las respuestas cortas, afirmativas o negativas. Pero estas son oraciones. No hay, ahí no. Ok. Number three. Ok. Phil is wearing a suit today. Ok. Vamos a ver si está usando a brown shirt. ¿Sí o no? Ok. Ok. Sí, mire aquí está. Ok. Vamos. Yes. He is wearing a brown shirt. Ok. But he is not wearing a tie. No hay corbata aquí. Ok. He is not wearing a tie. Very good. Ok. Seguimos. Ok. Here. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. No está usando un abril. Vamos a ver. ¿Está usando sweatshirt, gloves, and a hat? Yes. Sudadera, guantes, y sombrero, gorro. Sí, ¿verdad? Entonces, she's wearing sweatshirt, gloves, and a hat. ¿Está usando boots? No. No, ¿verdad? She's not wearing boots. ¿Está usando sneakers? ¿Que son como el equivalente de los tenis? Tenis boots. Yes. Yes, right? She's wearing sneakers. Are we ok here? Ok. Yes? Yes. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Yes. Ok. Ok. Muy bien. Teacher. Dígame. Yo tengo duda en la 2.10. ¿Cómo no? Vamos para ahí. En este momento. 2.10. Vamos a ver acá. Ya está cargando. Vamos. Ok. Acá está. En la primera, yo intento poner, porque yo escucho. Sí. Dígame. Esa, in the book bag, así como lo tiene escrito, y me aparece como equivocado. Y le pone aquí separado, book bag. Sí, así como lo tiene. Ok. Y no le pone punto, porque el punto ya está acá. Ok. No, así está. Solo lo voy a volver a hacer. Ok. Muy bien. Y no influye que haya mayúscula o minúscula. Veamos. Yo le muestro las posibles respuestas en este momento. Acá está. Mire, puede ser. Mire, sí, puede ser todo mayúscula. In the book bag, in the book bag, in the book bag. Pero en todas va separado, ¿verdad? School bag también. O puede poner, in the school bag, pero school bag va unido. Estas son las opciones que podemos tener. Ok. ¿Estamos bien acá? Sí, sí. Y la última sería, in front of the address book. In front of the address book. Muy bien. Aquí lo tenemos. Mire, in front of the address book, doble D, doble S, ¿verdad? In front of the address book. O podemos tener todo en mayúscula. In front of the address book. Gracias. Ok. ¿Estamos bien ya? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio, señores? Aquí estamos. ¿No? Ok. Vamos a practicar entonces. Recordamos que estamos en la sección 4. ¿Cuál es el primer tema de la sección 4? Cuéntenme. ¿Sí? Mentos, si no mal recuerdo. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Clothes. Muy bien. Acá está bien. Al trabajo y casual. Ok. Vamos entonces. Let's listen and repeat. Let's practice here. We have here dress. 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 Ok. Dress. Skirt. J衣. Dress. J衣. 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 J'ai. J衣. Suéter, suéter, apron. ¿Qué es esto? Use your imagination. ¿Qué es? Delantal. Muy bien, muy bien, muy bien. Very good. Ok. Globes. Globes. Vamos a ver, vamos a comparar aquí globes y aquí tenemos mittens. Mittens. Esta última E no se pronuncia, mittens. Very good, very good, mittens. ¿Cuál es la diferencia? Para el frío y cocina. ¿Perdón? Para cocina. Mittens para cocina. Guantes de cocina. Ok, vamos a ver. La diferencia es el diseño, ¿verdad? Globes usted tiene los cinco deditos. En mittens usted tiene estos cubiertos y luego aparte. Estos podemos usarlos nosotros para cocina, pero también en los lugares fríos los ocupan para eso, ¿verdad? Entonces. Ok. Y gloves. Good. Globes. Ok. Swim suit. Swim suit. A ver, no se me confunda y no voy a decir suit. Suit es un traje. Y aquí esta palabra es compuesta, traje de baño, traje para nadar. Swim suit. Swim suit. Swim suit. Swim suit. Ok. Y acá está, mire, suit. Suat. 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 Ok. Blouse. 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 Ok. Blouse. 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 Ok. Blouse. Then we have here pants. 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 Jeans. 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 Ok. Shirt. 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 ¿Cuál es la diferencia entre shirt y blouse? Blouse es para blusa. ¿Sí? ¿Para mujeres? No. Shirt y botones. Sí. ¿Shirt? Para caballero. Para caballero, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre shirt y t-shirt? T-shirt. T-shirt es como camisa deportiva. Como una camiseta, ¿verdad? Sí, sí. Y aquella es camisa, camisa, digamos. Y si usted quiere decir una polo, entonces dice polo t-shirt. Ok, polo t-shirt. Muy bien. Vamos acá. Shorts. 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 Ok. Ahora, fíjense bien. Igual que cuando dijimos que glasses o sunglasses, they are plural, porque tienen dos. De igual manera, pants, jeans, shorts, siempre van en plural, porque tienen dos piernas. Dos, ¿verdad? Entonces, siempre van en plural, ¿ok? A menos que usted diga un par de jeans. Ahí habla del par de jeans. Pero ahí está par, un par, ¿verdad? Entonces, si solo dice sí, pants, jeans o shorts, siempre plural, ¿ok? Ok. Vamos entonces. Slippers. 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 Ok. Mittens. 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 Ok. Yes. Scarf. 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 Belt. 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 Ok. Si estamos bien con, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es scarf? Bufanda, muy bien. Vamos acá. Tie. 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 Best. 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 Diga. Con B, también hay una faja para un mecanismo mecánico o motriz. ¿Será que traemos la diferencia? Sí, la palabra completa es, ah, no, pero es que usted está hablando de, de la, de, de. Para una polea, para una polea de un mecanismo de transmisión, para la transmisión, para la transmisión. No, no es, por ejemplo, la banda que es corrediza donde va pasando todo. No. Es otro. Estás tomando transportadora. Podría ser. Para la transmisión. Sí, podría ser. Recuerde, ajá, recuerda el ejemplo que veíamos, que por ejemplo la palabra water puede usarse como el líquido o como el verbo, ¿verdad? Entonces podría ser que Best sea como la pieza esta de vestir, la prenda de vestir y que tenga otro significado. Bueno, así podría ser. ¿No hay alguna, no hay alguna letra o algo que se la diga? No, no creo. Veamos. Veamos, verifiquemos en este momento. ¿Quién puede pensar que es un cinturón? Pero yo lo conozco como la paja de un sistema de transmisión. Me habla de esto, ¿verdad? De Best. Belt. No, Belt. Belt. Ah, de Belt me habla. Ok. Pero ahí es, por ejemplo, tiene el conveyor belt, es la que yo le mencionaba. Vamos a ver. Acá está, Belt, cinturón y también aparece como faja, mire. Ahora, Belt, que es la que le decía hace un momentito, conveyor belt, es como una, es como una correa. Quizás sí, aquí estaría la, que va como compuesta la palabra, ¿verdad? Y mira, aquí está, Belt también puede ser cinturón de seguridad. Ah, ¿verdad? Sí, yo creería que de acuerdo al contexto es que podemos ir como dándole la interpretación a la palabra, ¿verdad? Ajá. ¿Estamos bien, Marco, ahí? Sí, gracias. Ok. No, 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 no me había conectado antes, pero estoy desde las nueve. Ah, mire, ok. Ok, pero ya estamos acá, ¿verdad? Me alegra mucho que llegaste por acá. Vamos a ver, seguimos entonces. Teníamos acá, jacket. Jacket. Jacket, very good, jacket. Tenemos, mire, coat. Coat es el abrigo, ¿ok? Ahora, si lo hacemos como palabra compuesta y nos venimos por debajo, Raincoat es el abrigo con la capa para la lluvia, ¿verdad? Raincoat. Raincoat. Raincoat, very good. Y la que tenemos a la par es furcoat. Pur es el pelaje de los mamíferos. Entonces, furcoat son como abrigos de piel, ¿verdad? Son como unos abrigos peluditos, ¿verdad? Ok. Ok, vamos entonces acá. Pajamas, seguimos acá. Pajamas. Pajamas. Shoes. Shoes. Sobs. Sobs. Kershift. 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 Ahora, si usted se quiere referir a algo más pequeño como el pañuelo que normalmente usan los caballeros, entonces usted solo le agrega hand de mano, hand, ese es el pañuelo pequeño, ¿verdad? Kershift. 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 Y solo kershift en la pañueleta, ¿verdad? Kershift. Kershift. Very good. Vamos a practicar entonces. Ya saben lo que hacer. Kershift. In the breakout rooms, you will spell, pronounce, repeat all the vocabulary. Lo que necesito es que se familiaricen con ese vocabulario y con la escritura, ¿verdad? Ya en esta sección ustedes empiezan a usar este vocabulario. Vamos a ver entonces, los envío en grupos de dos o de tres personas, ¿verdad? Y I sent you the invitations, please click on join. Please click on join, click on join, click on join. Nice, nice. Very good. Good, good. Very good. Okay, Gabriel, please click on join. Ahorita le comparto. La imagen la mandé en WhatsApp para que la tuviéramos. No sé si tienen WhatsApp para compartir. Ahorita yo hice una captura, déjame. El fin de la banca caería abierto, ¿no? Sí, va. ¿Acepta transferencia? Ay, no, por accidente, lo vean, Dios mío. No, no. No, no. No. Ok. Vale, ¿cómo hacemos? Todo un caballero de la dama primero. Hacemos, quiero ver, una línea cada uno. Ok. O cuatro y cuatro. Dress, jersey, jersey, cap, hat. Creo que sí era. Suéter. Apron, apron. Apron. Gloves. 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 Esa es sweet swing. No, sweet. Swimsuit. 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 Yes. Swimsuit. Blouse. Next. Ok. Pants. Jeans. Shirt. Shorts. Slippers. Mittens. 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 Yes, very good. Scarf. Bear. Hi, teacher. Hello. Teacher. Diga. One question. Yes. What did he say in pronunciation? Slippers. 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 Yes. Slippers. 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 No L. Slippers. Solo con el sonido de la S. Slippers. 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 No E. Con la S nada más. Nada más. Slippers. 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 Sí. No diga Slippers. Solamente Slippers. 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 Yes. O como un sí minúsculo. Slippers. Slippers. Ok. Slippers. ¿Verdad? Algo así suena, ¿verdad? Como un sí minúsculo. Ajá. Slippers. Slippers. Ok. Ok. Thank you. Ok. Mittens. 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 Esta pregunta E no suena. Mittens. Yes. Mittens. Good. Mittens. Scarf. Mittens. Ok. Scarf. 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 Belt. 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 Tie. 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 Good. Ese tie se parece al juego aquel que decíamos pidotay, pidotay. Tie. Tie. Vest. Good. Yes. Jacket. 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 Slippers. Mittens. Scarf. Belt. Tie. Vest. Jacket. Coot. T-shirt. Pijamas. Pajamas. Pajamas. Shoes. Socks. Este no sé pronunciarlo. ¿Cuál será? Kirchiff. ¿Qué? No sé qué es como una... Kirchiff. La pañueleta. Ok. Kirchiff. 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 Boots. Furcoat. Raincoat. Ok. Furcoat. Raincoat. Furcoat. Raincoat. Raincoat. Slippers. 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 Mittens. 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 Shirts. Ok. Slippers. 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 La E no. Solo la S. Slippers. Slippers. Me lo llevo hoy. Belt. Ok. Super nice. Very good. Very good. Very good. Muy bien. We are coming back. Nice, nice. We are coming back. Good, good. Ok. Let's continue. Vamos a ver. Vamos a continuar. Tenemos más que practicar. Más contenido que avanzar. Vamos. Vamos acá. Practicamos. Y ahora miren. Nos vamos con los colores. Vamos a ver. Colores y ropa. No te pueden meter por gratuito. Es lo que estamos desde el inicio. Soy Margarita. De la sección. De la sección cuatro. Vamos a ver por acá. Miren. Let's repeat. Black. 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 Brown. 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 Gray. 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 A ver. Aquí tenemos dos formas de escribir. Gray. Gray. Con la A y con la E. Esa es la forma americana. Esa es la forma británica. Como lo tenemos acá. Mire. Americana. Colors. Británica. Colors. Lo pronuncio igual. Pero acá lleva una U. Es la única diferencia. ¿Ok? Ok. White. 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 Yellow. 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 Orange. 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 Red. 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 Pink. 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 Purple. 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 Blue. 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 Green. Green. Very good. Very good. ok vamos a ver entonces what color is this green ok what color is this why what color is this blue and this one what color is this black and this one orange here right and this one yellow ok oscar what color is this blue and how do you spell blue yes very good muy bien entonces ya ven así es como vamos a ir a practicar el nombre del color y como lo deletrea verdad para que refresquemos lo que ya tenemos aquí tenemos ya las fotos de las dos imágenes no no vamos a esta primero y luego no vamos con la otra ya está ya está ahí ok muy bien vamos entonces ok listo ready yes muy bien vámonos entonces bueno ya saben lo que vamos a hacer la practice 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 los voy a cambiar de grupos verdad sí practicamos con personas diferentes vamos a ver acá dos o tres participantes por grupo y no i sent you the invitations please click on join please click on join click on join very good click on join No copiar, ni más. Please click on join. Ok, Gabriel, Beatriz, Henry. Ok. Ok, Henry, Gabriel. ¿Será que le llegó la invitación? Vamos a ver. Vamos a ver, Gabriel, lo vamos a mover, lo vamos a llevar a otra invitación. Y vamos con Henry. Le voy a enviar la invitación de nuevo. Veamos. Ahí está. ¿Les llegó ahora? ¿Me confirman, por favor? ¿Les llegó? ¿Me confirman, por favor, si les ha llegado? Por el chat, ¿me pueden confirmar si les ha llegado la invitación, por favor? Henry y Gabriel. Ok, Henry, solamente Henry me queda pendiente. Vamos a ver, Henry, se le envió de nuevo. Acá está. E, H, B, L, U, X. ¿Qué color do you like? Eso, iba a decirles que preguntamos, ¿qué color do you like? Y lo... Y lo... ¿Estamos practicando? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. ¿Cómo se ve? Gray. Ok. Qué picho. Ok. Black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue. ¿Cómo do you spell? purple purple it's a p-u-r-p-l-e what color what do you spell how do you spell how how do you spell yes how did you spell is purple p-u-r-p-l-e ok siguientes pink pink p-i-n-k ok siguiente is gray g-r-i-j white ok the next is white w h i t e white ok me lo voy a llevar oye me lo llevo ok ok very good very good very good nice practice as usual we are coming back yo no pude entrar sí me quedé trabado y qué pasó no sé decía esperando bueno me está poniendo pero luego de esto ya no entró tuve que reiniciar la aplicación ay dios ok pero ahí estamos ok ok vamos entonces let's continue then we are going to continue practicing here vamos acá diga diga ok muy bien estamos acá verdad y estamos acá luego vamos ahora vamos a refrescar occupations please listen and repeat teacher 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 business man business man business man business man business man ok mire business man esta a le dice que esto es singular si usted en vez de la pone una e business man eso es plural sin necesidad de una s son plurales irregulares verdad business man aquí en el caso business man ok aquí tenemos waitress 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 doctor 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 vamos con cook 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 what's the difference between cook and chef pero cuál es la diferencia es más profesional sí muy bien chef es alguien que ha estudiado y se ha preparado ¿verdad? it's more professional yes professional cook alguien que cocina y se defiende cocinando ¿verdad? pero no necesariamente ella no se muere de hambre ok vamos acá police 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 good vamos con judge 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 ok y vamos con repairman 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 ok aquí estamos mire con la A repairman aplica igual que esto singular Uno, si usted dice Repairment, es plural, ¿verdad? Entonces, Repairment Repairment Ok, good Diga ¿Qué es Repairment? ¿Qué es? Es decir, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo traducimos? ¿Es como un fontanero? No, fontanero es plumber Ahí está específico Repairment es alguien que puede hacer diferentes reparaciones No solo de fontanería no solo de de un área específica, sino que es como para reparar varios detalles, digamos, ¿verdad? O varias áreas en general, digamos Alguien que hace reparaciones Ok Ok, muy bien. Vamos con la siguiente lámina. Los voy a enviar con dos láminas a practicar. ¿Ya tienen la imagen de esta? Sí Ok 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 Ok, vamos entonces Acá estamos Accountant 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 Ok Esta A no suena Igual que Mittens ¿Se acuerdan que la A no suena? Entonces Accountant 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 Ok Cashier 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 Ahora Cashier Es alguien que trabaja de cajero o de cajera pero en un en un restaurante en un almacén Alguien que trabaja de cajera en un banco se llama Bank Teller Bank Teller Se lo envío ahorita por el chat Ok Bank Teller Bank Teller Ahí está en el chat Bank Teller Bank Teller Sobien Yes 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 Hairdresser 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 Reporter 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 Barber 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 Dentist 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 Lawyer, scientist, 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 okay, barman, barman, engineer, engineer, optician, vet, 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 okay, let's practice, let's go and practice, very good, okay, nice, nice, vamos a ver, los envío a los mismos grupos, ya saben qué hacer, pronunciar, deletrear, repetir, practicar, ¿verdad? Vámonos entonces, please click on join, vamos a ver a Gabriel, le vamos a enviar la invitación, esperemos que ahora sí nos funcione, acá estamos, muy bien, please click on join, very good. Very good, very good. Vamos a ver, Henry, Miguel, hemos recibido la invitación, me confirman, por favor. ¿Se la vuelvo a enviar? Ya, listo, Henry, ya se la envié de nuevo. Ok. Vamos. Digo, la primera seis, se dice la otra seis, y después empezamos al revés. Bye. Solamente, la primera, solamente. ¿La segunda? Oh, tío, yo, espera. Repitamos todo. Yes. Practicing? Businessman. Yes. Businessman, very good. How do you spell businessman? Waitress. The businessman is B-U-S-I-N-E-S-S-M-A-N. Nice, very good. Very good, okay. Continue, please continue. Waitress. 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 Yes, waitress. Doctor. The teacher, the teacher, the profession, business, businessman or businessman? Businessman. 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 Businessman, okay. Businessman, okay. Businessman. Okay. Teacher. Businessman. Waitress. 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 Good. Doctor. Cook. Police. Police. Judge. 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 Repairman. 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 Okay. Repairman. Okay. Teacher. Businessman. Waitress. Doctor. Cook. Police. 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 Josh. 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 Repairman. 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 Yes, very good. Repairman. Teacher. Businessman. Waitress. Right. Doctor. Cook. Police. Yes. Josh. Repairman. Good. Good. Yes. Okay. Very good. Very good. Okay. Me lo llevo. Oye. Me lo llevo. Okay. Okay. Very good. Very good. We're coming back. Nice. Nice practice. Very good. Okay. Nice. Nice. Muy bien. Los felicito. Mira, hemos avanzado. Hemos cubierto vocabulario de Q. Hemos cubierto vocabulario de Colors. También empezamos ya con Occupations, que las vamos a ocupar en el último tema de la semana. Estamos cubriendo en esta semana Section 4. Por favor, el día de mañana vamos a cubrir, a terminar de cubrir ocupaciones y vamos a ver también lo que son Possessive Adjective y Possessive Pronouns, ambos. Entonces, eso es el plan para mañana. Miércoles y jueves estamos con The Present Continuous. Affirmative and Negative. Ese es el plan para esta semana, ¿verdad? De manera que estaríamos terminando Sección 4. Y la siguiente semana, que es la última de este módulo, estamos cubriendo Sección 5 y el examen final, ¿verdad? ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Very good. Muy bien. Thank you very much. See you tomorrow. And please, work on the platform. You know, that's very important. Yes? Okay, have a good night. Have a good night. Good night. Bye. 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 Bye.